Bienvenidos a Naughty Freaky TV, el canal para el amante del cómic que llevas dentro. Mi nombre es Ítalo y hoy continuamos con esta nueva etapa de Invencible. Antes de iniciar, mandemos un gran saludo al fanático del cómic más rápido del multiverso, Ángel Iñaki Ramírez. Muchas gracias Ángel por haber llegado tan temprano el día de ayer. Y ahora sí muchachos, este capítulo les va a encantar muchísimo, así que comencemos. El día de Mark empieza con muchos problemas. Su mamá lo llama, pues en la tele están mostrando que los Gemelos Mauler han capturado una base militar. Mark le pide a su madre que llame a Eve y que le diga que se va a retrasar. Además que le diga que no necesita ayuda, va a terminar esto antes de que ella llegue allí. Luego de esto, Invencible se pone su traje y sale volando rápidamente. Mientras tanto, en dicha base militar, los Gemelos Mauler han destruido a todos los guardianes de la Tierra. Ellos crearon una nueva arma que es muy poderosa. De repente, Invencible llega a través del techo. Uno de los Gemelos Mauler lo reconoce. Ese es Invincible hoy, dice. Lo vio temprano en las noticias. El otro hermano Mauler dispara con su nueva arma y golpea Invencible. De regreso a la casa de Debbie, Oliver pregunta que dónde está su hermano. Deborah le comenta que se fue a salvar el día, pero antes de que pueda terminar la frase, Oliver ya está en camino hacia donde estaba Invencible. Y en la base, una de las personas encargadas les dice a los hermanos Mauler que la Liga de Lagartos intentó hacer este mismo plan la vez pasada y no les funcionó. Uno de los Mauler se enoja. Se siente ofendido de que lo comparen con la Liga de los Lagartos. Ese es un grupo de imbéciles. Los hermanos Mauler no piensan usar los misiles para apoderarse del mundo. Ese es un cliché. Lo que ellos piensan hacer es un poco más complicado. Van a lanzar un misil hacia el Sol. El Sol va a generar una llamarada que va a golpear la Tierra. Después de esto, todas las comunicaciones del planeta serán destruidas. Los únicos que podrán restaurarlas van a ser los gemelos Mauler y ellos van a tomar control de todas ellas. Luego, las naciones enteras van a tener que pagarles por el derecho de conversar. Y los que se opongan serán manipulados para que inicien guerras. Los gemelos Mauler no quieren gobernar el mundo, lo quieren controlar. De repente, Oliver llega a la escena. Él golpea a uno de los gemelos Mauler. Pero Invencible se molesta. No quiere que su hermano esté aquí. Esto es muy peligroso para él. Le ordena que se vaya. Al decir esto, Mark se distrae y es golpeado por la espalda. Luego, es salvado por Oliver nuevamente. Mientras los héroes forcejean con uno de los Maulers, el otro alista el arma. E Invencible ha tenido suficiente. Él atraviesa el arma y la destruye. Luego, les dice a los Mauler que sus planes no van a funcionar. De nuevo. Sin embargo, no se ha percatado que uno de ellos está muy cerca de la computadora. Él dice que no tienen que derrotarlo para ganar. Solo deben apretar un botón. Al apretar el botón, el misil es lanzado. Mark sabe que debe detener ese misil antes de que salga del planeta. Mientras Mark va ascendiendo a los cielos, le dice a su hermano que regrese a casa. No puede pelear solo con estos sujetos. No obstante, Oliver no hace caso. Y le da un fuerte golpe a uno de los Mauler. Tan fuerte que le rompe la mandíbula. Oliver se está conteniendo. Si él usara sus poderes completos, estos dos estarían perdidos. El Mauler que recibe el golpe toma a Oliver de las piernas y luego lo azota contra la pared. Sin embargo, no hay un solo rasguño en el muchacho. Y ahora lo han hecho enojar. Oliver atraviesa al Mauler, destrozándolo desde adentro hacia afuera. Su hermano queda sorprendido y asustado. Oliver no es como Invencible. A él no le da pena matar a los villanos. Al ver esto, el Mauler restante se rinde. Solo pide que no lo lastimen. Lamentablemente para él, como ya he dicho, Oliver no es como su hermano. De un golpe le revienta la cabeza al Mauler. Inmortal había observado todo esto. Y al ver lo que ha hecho Oliver, solo se queda en silencio. El muchacho le dice que esto fue un accidente. Realmente no quería hacer nada de esto. Al mismo tiempo en el espacio, Invencible sigue muy de cerca al misil. Él sabe que debe tomarlo y destruirlo. Así que se esfuerza lo máximo que puede. Una vez que lo alcanza, sabe que lo siguiente le va a doler bastante. Mark golpea al misil fuertemente. Y recibe toda la explosión directamente en la cara. Por suerte, no recibe muchos daños. Está casi ileso. Y como si no hubiera sucedido nada, él simplemente regresa al planeta. En la base lunar, los astronautas reportan el hecho. Cecil pidió que notificaran cualquier actividad que tenga que ver con Invencible. De regreso en la Tierra. Todos los guardianes de la Tierra están mirando fijamente a Oliver y a lo que ha hecho. Pero el muchacho les dice que no quiso matarlos. Además, le salvó el trasero a todos ellos. De repente, llega Cecil. Él trata de explicar el comportamiento de los guardianes. Solo están sorprendidos. Cecil comprende que Oliver no quiso matar a estos villanos. Y sabe que esto fue de casualidad. Pero Oliver debe comprender que la gente no está acostumbrada a ver a alguien de su edad haciendo estas cosas. Es un poco inquietante. Oliver es especial. Y va a haber ocasiones en las cuales sucedan estas cosas. De pronto, Invencible llega y toma a Cecil del cuello. Se lo advirtió la vez pasada. Le pidió que se aleje de su vida y que no vuelva a tocar a su hermano. Cecil trata de explicarse y trata de calmar a Invencible. Él solo ha venido a ayudar. Solo vino aquí para limpiar el desastre que hizo Oliver. En este momento, Invencible mira a su alrededor y ve a los gemelos Mauler desparramados por todas partes. La única excusa que su hermano da es que por lo menos los detuvo. Invencible le dice fuertemente que vayan arriba. Ahora. Cuando por fin llegan al cielo, Mark empieza a regañar a su hermano. No tenía por qué matar a estas personas. Pero Oliver no lo comprende. Ellos eran malos. Ellos mataron a personas en esa base. Y Oliver los mató para que ellos dejaran de asesinar. Él piensa que Mark debería estar feliz. Pero Mark no está feliz. Los héroes no hacen esto. No asesinan. Oliver le recrimina a su hermano que él sí lo hace. Mató al sujeto que le rompió el brazo a Débora. Por centésima vez, Invencible dice que eso fue un accidente. Y Oliver dice que esto también lo fue. Mark ya no quiere discutir. Van a hacer borrón y cuenta nueva. Oliver no debió matar a estas personas. No son asesinos. Pero comprende que su hermano no quiso hacerlo. La única cosa que le preocupa es que parece que a su hermano no le importa haberlos matado. Y aquí las cosas se ponen interesantes. Oliver responde, ¿por qué debería importarme? Le pregunta a Mark cuántas veces ha luchado con los gemelos Mauler. ¿Cuánta gente ha sido asesinada por ellos desde la primera vez que se enfrentaron? Lo que Mark hace es ilógico. Lo más lógico sería detenerlos permanentemente. Eso es lo que más sentido tiene para Oliver. Invencible trata de explicar que hay leyes y reglas. Y que ellos no pueden estar por encima de ellas. No son infalibles. ¿Qué pasaría si ellos estuvieran equivocados y mataran a alguien inocente? La vida humana es algo precioso. Oliver responde que no. No lo es. Y esto sorprende a Mark. Oliver piensa que no toda la vida humana es preciosa. La gente arriesga sus vidas a diario. Se matan los unos a los otros siempre. Y si ellos piensan que sus vidas no son importantes, ¿por qué Oliver debería pensarlo? El hermano de Mark piensa que los seres humanos son insignificantes. Esto ya lo había escuchado de Invencible. Oliver está hablando como su padre. Pero Oliver no entiende qué hay de malo en esto. Nolan no estaba equivocado. Oliver quiere saber si es que lo que Nolan le dijo a Invencible no resonó con él, aunque sea por un momento. ¿Acaso nunca ha pensado que Omni-Man estaba en lo correcto? Invencible tomó una pausa. Y luego responde que, a veces. Muy bien amigos, sé que antes había dicho que las cosas en el cómic a veces se ponían turbias. Pero ahora, ahora sí se pusieron turbias. Oliver ha mostrado sus verdaderos colores. Él no piensa que la vida humana sirva para nada o que tenga alguna importancia. Esta fue la primera aventura oficial entre Oliver e Invencible. La de la prisión no la cuento porque a Oliver le dieron una paliza. Es aquí donde ambos hermanos, en mi opinión, han hecho equipo para solucionar las cosas. Invencible tuvo que ir al espacio a detener la bomba y Oliver tuvo que quedarse con los Maulers a detenerlos. Pero como ya hemos visto, Oliver se tomó muy en serio el hecho de detenerlos. Ha usado sus poderes al máximo y ha acabado con los Maulers en segundos. Luego vino Cecil a hablar con Oliver y a decirle que todo estaba bien y que no tenía por qué preocuparse. Sabemos cuáles son las intenciones de Cecil. Obviamente, de a poquitos quiere reclutar a Oliver. Pero Invencible no va a dejar que esto suceda. Ni bien se enteró de que Cecil se había acercado a su hermano, Invencible se enojó muchísimo. Sin embargo, no puede estar tan cegado como para no ver que su hermano estaba en un error. Ahora, tanto Oliver como Mark han compartido sus puntos de vista sobre la vida humana. Mark piensa que los héroes no están por encima de la ley y que deben proteger a los humanos. Pero Oliver ha visto cómo actúan estos seres humanos. Ponen sus vidas en peligro y pareciera que a ellos no les importaría nada. Si esto fuera cierto, ¿por qué tendría Oliver que preocuparse por ellos? Lo más sorprendente y turbio del capítulo es que dentro de él, Invencible sabe que lo que su hermano dice es verdad. Sabe que todo lo que su padre dijo en algún momento es cierto. Y que los humanos no pueden cuidar de sí mismos. Por lo menos, eso es lo que han demostrado durante toda esta historia. Ahora que Mark ha aceptado este hecho, ¿qué decisión va a tomar? ¿Continuará siendo el héroe de todos? ¿O va a llegar un momento en el cual él simplemente decida darle la espalda a todos? Eso no lo sabemos por ahora, pero pronto lo haremos. Así que no se pierdan ningún capítulo de Invencible. Por el momento, esto ha sido todo. Y déjenme su opinión del capítulo en los comentarios. Mi nombre es Ítalo, han estado viendo Naughty Freaky TV. Muchísimas gracias por la preferencia. ¡Chau! ¡Gracias a vosotros! ¡Gracias a vosotros! ¡Gracias!